Esta semana vamos de batalla. La batalla del 19 de marzo de 1844 constituye dudablemente el acontecimiento más importante. Además vamos a conocer sobre el tabaco y su producción. Señal de éxito, de agradecimiento por la salud, el éxito y bienestar aquí. Vamos con Fabio Ureño Ortiz, una producción de Ángel Puello Televisión Group. Domingo a la medianoche por Colorvisión Canal 9. Con retransmisión los miércoles a las 4 de la tarde por Premium TV Canal 73 de Claro. En el PIS por TDN TV Canal 73 y Somos TV 56. Además los domingos a las 10 de la noche por Cinevisión Canal 19. Vamos con Fabio Ureño Ortiz.